Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica. El día de hoy en Ciencia en la Vida Cotidiana acompañemos a Paulo Tigreros en la preparación de las muestras para análisis de microplásticos. Bueno, procedemos a recolectar la muestra que quedó en el copo colector de nuestra red manta. Lo primero que hacemos es lavar los paños de la red, ya que mucho del material puede haber quedado pegado en estos. Lo estamos lavando con agua de mar filtrada, con un filtro también de 250 micrómetros, que es el mismo de la malla. Hacemos este proceso con mucho cuidado de no rasgar la red con la cubierta de la embarcación. De esta manera el material va cayendo y va quedando en el copo colector, que es finalmente lo que a nosotros nos interesa. De esta manera hacemos que todas las partículas que en su momento queden pegadas aquí en las paredes, desciendan a la parte posterior, que es ese copo colector, en donde quedará la muestra, que finalmente es la que nosotros analizaremos a nivel de laboratorio. Procedemos a lavar el material que acabamos de utilizar. Nos quitamos los guantes, nos los cambiamos, simplemente porque es más fácil manipular el colector con este tipo de guantes. El otro es muy resbaloso. Quitamos el colector con bastante cuidado, que no se nos vaya a caer, si se nos cae perderíamos nuestra muestra. Ahí podemos observar la muestra recolectada. Esa muestra ya la disponemos a nivel de laboratorio, con un tamiz metálico que ustedes están viendo allí. Vamos a hacer el proceso de concentración de la muestra, para depositarla en nuestros recipientes, que son los que finalmente trasladaremos al laboratorio, para observar con equipos ópticos y con otro tipo de equipos, para poder determinar el tipo de polímero. Nuevamente hacemos un cambio de guantes. Estos guantes ya son de látex, que nos permiten una mejor manipulación del colector. Y también protege nuestras manos de los reactivos que más adelante vamos a utilizar. En estos flascos que ustedes están observando ahí, también tenemos agua de mar microfiltrada, que nos permite también concentrar la muestra en este tamiz, perdón, en el tamiz metálico que estamos utilizando. Ahí vemos cómo vertimos el contenido del colector en el tamiz metálico. Lavamos las ventanas de nuestro colector con agua de mar microfiltrada, asegurándonos nuevamente que todo el material caiga en este tamiz metálico. Este proceso lo repetimos las veces que sea necesario, hasta que veamos totalmente limpio el fondo del colector. Seguimos ese proceso nuevamente. Agregamos bastante presión a nuestros flascos lavadores. Aquí tenemos ya el contenido vertido en nuestro tamiz metálico. Ese tamiz metálico tiene un micraje de 100 micrómetros, es más pequeño que el de la red. Y observamos cómo estamos vertiendo ahorita el material en nuestro recipiente plástico. Este recipiente está previamente rotulado con el número de la estación, con la fecha. Perfecto. Terminamos de completar a volumen el recipiente y le agregamos formol. Este formol está al 40%, le agregamos una cantidad suficiente para que finalmente la muestra nos quede en la concentración aproximada del 4%. Secamos nuestro recipiente, guardamos y aseguramos el formol, lavamos todo el material que utilizamos, con tal de que nos sirva para la siguiente muestra. Lavamos nuestro colector, estamos utilizando un cepillito con el cual también limpiamos las superficies exteriores del mismo. Lo tapamos para que no vaya o para evitar contaminación externa, contaminación cruzada. Limpiamos nuestra superficie de trabajo nuevamente porque vamos a recolectar otra muestra. Y terminamos de agregar la información necesaria que nos permite identificar nuestra muestra en los laboratorios de la sede de Santa Marta de la Universidad de Jorreta de Lozano. La muestra es sellada para que no se nos vaya a perder, no vaya a haber perdida la muestra por que se riegue. Y toda esta información del flujómetro, del tiempo de arrastre, vamos y la anotamos en nuestro computador. Y procedemos en nuestro Excel a colocar toda la información referente a este arrastre. Ahí vemos la posición de GPS, los datos del flujómetro, el tiempo de arrastre, las coordenadas de la estación. Y dejamos todo listo para nuestra siguiente muestra. Con esto ya hemos terminado el proceso de recolección y aseguramiento de muestras de microplásticos. Y esto ha sido una nueva entrega de ciencia en la vida cotidiana desde Antártica. Un agradecimiento muy especial al Capitán Alexis Gratz, a los Tenientes Rodríguez, Ortiz y Galeano, Contra Maestres Richard Méndez y Suboficiales Alandete y Romero. Al equipo de investigación, el biólogo marino Paulo Tigreros y el ingeniero pesquero Rafael Pardo. Locución a cargo de El Tigre, del camarote número 4 de tripulación. Desde Ciencia en la Vida Cotidiana también agradecemos de forma especial a la Comisión Colombiana del Océano, al Programa Antártico Colombiano, a la Dirección General Marítima de Colombia, a la Armada Nacional de Colombia, al Buque Científico ARC Simón Bolívar, al Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador Inocar y a la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador por permitir que el investigador del proyecto CDI-22023 pueda ejecutar su proyecto aquí en Antártica, de donde han salido todas las imágenes de este video. No olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para que recibas las notificaciones de nuevos videos de ciencia en la vida cotidiana. ¡Gracias! ¡Gracias!